Esto lo hacemos en la mañana, a las 5 de la mañana, porque a las 8 de la mañana tenemos que tener la ruta despejada Y lo hacemos a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde porque necesitamos tener a las 6 de la tarde despejada Y lo hacemos a las 10 de la noche para no tener tanto trabajo el otro día en la madrugada Así que te salimos 3 veces más o menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!